Mujeres promotoras de paz respaldan a la alcaldesa Claudia López por recibir en la capital a la minga indígena y aseguran que el presidente Iván Duque debe escuchar al pueblo colombiano. La movilización proclama exigencias básicas como la defensa de la vida, el territorio, la paz y el respeto por la democracia. Para estas mujeres este es un asunto esencial para Colombia. La alcaldesa Claudia López ha dado esa mano de hospitalidad y rodear a la minga de esa estigmatización a la que la quiso someter el gobierno nacional. Bien por esa alcaldesa, estamos todos muy contentos y respaldando las peticiones de la minga y que ojalá el presidente de la república entienda que debe escuchar a los indígenas, sentarse con ellos, dialogar. Eso es lo que debe hacer un presidente. Ratifican su compromiso con la no violencia y rechazan las estigmatizaciones realizadas desde sectores políticos. Damos la bienvenida a la minga a Bogotá. Nuestros hermanos históricamente como nosotros han sido discriminados y vulnerados sus derechos en los territorios. Exigimos al gobierno de Duque que atienda la mesa de diálogo con la minga en Bogotá. Estas mujeres lideresas continuarán acompañando la minga y las iniciativas que promueven el diálogo. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que proteja la minga, atienda sus exigencias y le cumpla a todos los colombianos. Las movilizaciones que llegaron a la plaza de Bolívar y se desarrollaron en paz en la primera jornada todavía no cuentan con una respuesta clara del presidente Iván Duque. La alcaldesa de Bogotá, por su parte, insiste en resolver con diálogo y pacíficamente la situación con la minga. ¡Gracias!